Hola a todos, bienvenidos al podcast número 2 de 3udeles.ly on cards de Magic. El podcast lo podéis descargar aquí en el link de Megaworld que hay al principio en la descripción de este vídeo, justo debajo de la pantalla de vídeo. En este podcast número 2 pues hablamos sobre todo de cicadrices de Miro, bien escasos Miro, porque en dos días han salido un montón de spoilers más que interesantes. Esta ocasión parece que se acaban las cartas buenas, es una locura. También tratamos un par de noticias más que no tienen que ver con escasos Miro, pero bueno, del mundillo, de un cómic que ha salido y una carta plomo. También hablamos un poco sobre un archivo de Excel que he linkado en el Facebook de la tienda que nos dice el ratio de cajas que hay que abrir para sacar X de cada, sacar una mítica de cada, cuatro míticas de cada, o cualquier cosa así, cuatro de cada rara, sin tal. Y nada más, espero que os guste, es media hora de podcast, mucho más que la última vez. Y os recuerdo que lo descarguéis aquí, en el link que hay aquí debajo de la pantalla, aquí lo veis, en la descripción del vídeo. Bien, pues nada más, podcast número 2 de www.lioncars.com, espero que os guste y nos sigamos viendo por aquí.